A ver, vamos a escribir el nombre por aquí. ¿Cómo le llamo, tío? Survival, ¿no? Va, si lo escribo bien, mejor, yo creo. Hola chicos y chicas, bienvenidos a EdluxMC. Ya sabéis, vuestro canal de Minecraft favorito, ya sabéis, vídeos de Minecraft los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los sábados, los viernes también, incluso los domingos. Estamos aquí 24 horas respondiendo comentarios y ya sabéis que siempre podéis dejar un buen me gusta por este contenido de calidad. Y bien, estamos en una nueva serie del canal, que va a ser la única, por cierto. Y os estáis preguntando, oye, ¿qué pasa con Free Fire, no? ¿Lo vas a dejar, en serio? Sí, he decidido dejar Free Fire, ¿vale? Ya no es mi motivación. Ese juego es una completa basura, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, mi Battlegrounds favorito no es el PUBG tampoco, ¿vale? Es el Minecraft Royale, sinceramente, una brutalidad de juego, ya os lo enseñaré. Y bueno, cuando salga Hytale, ya, el canal, van a ver tres vídeos diarios de partidas de PvP, UHCs y todo lo que vosotros queráis. Es demasiado bueno, tío. Entonces, quiero dar mis disculpas a todos esos que hayáis venido por Free Fire, ¿vale? Lo siento. Existen muchos más juegos, ¿vale? Muchísimo mejores, entonces, es tan fácil como buscarlos en la Play Store, ¿vale? Tú entras, te descargas el Candy Crush y ya encuentras un juego mejor, ¿de acuerdo? Entonces, no vengáis aquí con tonterías, porque a mí el juego de Free Fire no me gusta, ya lo sabéis, llevo meses diciéndolo. De hecho, solo subo vídeos de Free Fire por las visitas. Tranquilos que cualquier recomendación la voy a jugar. De hecho, tenía pensado empezar a subir gameplays de Fortnite. Es que joder, tío. Bueno, después de haber hecho esta presentación así un poco breve, ¿vale? He tardado solamente 2 minutos y 25 segundos. No está nada mal. Creo que es la introducción más corta que he hecho hasta el momento. Entonces, quería deciros un poco de qué va a ir esta serie, ¿no? Esta serie va a ir de... Bueno, el objetivo básicamente es, obviamente, llegar a nivel... Por el momento, a nivel 50, ¿vale? Luego, si llegamos, ya lo subiré a nivel 100, ¿vale? No pasa nada. Y sin morir, ¿vale? Obviamente, una vez hayamos muerto, la serie se termina. Es una forma de ponerme a prueba para ver de qué soy capaz en este juego, ¿vale? Para enseñaros que soy una bestia parda. Y sí, la verdad es que espero que lo entendáis, ¿vale? Espero que entendáis mi cambio de... Bueno, el cambio que va a tener el canal. Va a ser siempre para bien, ¿vale? Obviamente, los vídeos van a estar editados. Sí, tu puta madre va a editar en Minecraft, tío. Entonces, bien, tampoco puedo comentar demasiado sobre el gameplay, ¿vale? Porque básicamente estamos minando bloques. Como vamos a hacer en toda la puta serie. Entonces, bueno, espero de verdad que os guste mucho esta serie, ¿vale? Yo la hago siempre para vuestro entretenimiento. Y si veo que no os gusta, pues me la va a sudar un poco. Si os gusta, ningún problema, ¿eh? Yo, si queréis compartir el vídeo a 50 amigos, dejar un buen me gusta. Y spamearle a otros youtubers mi canal, ningún problema, ¿vale? Le podéis ir al canal de... A ver, algún tío que suba Minecraft, tío. A ver, Minecraft. Bueno, vamos a ponernos en YouTube. YouTube. Minecraft. Gracias. A ver, vamos a poner... Espérate, hombre. Filtrar. Canales. Muy bien. Joder, es que no conozco ninguno de estos. Salseo Minecraft. Es esta puta mierda, tío. Oye, bro. Bueno, podéis ir a enviar un par de mensajes a... Mickey Crack, al señor Gato, a el Rich MC. También a CyberGunplay, ¿vale? Le podéis decir a todos esos que se viene el puto amo. Y que vayan practicando en sus casas, ¿vale? Que vayan jugando mucho y que vayan descansando mientras... Bueno, los hornos van cocinando. Porque viene aquí el crack de Minecraft. Entonces, que tengan cuidado. Bien, una vez dicho esto, vamos a centrarnos un poco. ¿Vale? Estamos matando un par de vacas. Que la verdad es que es muy interesante. Sí, interesantísimo. Bueno, vamos a matar a estos pollos. No me mates, por favor. Soy buena persona. ¿Qué has dicho? No me mates. No me mates, por favor. No, no, no. Joder, vaya escalofrío me ha entrado de repente, ¿no? Madre mía. Debe ser el Minecraft que la tensión que libera este juego es brutal. Hombre, pues la verdad es que no sé muy bien qué hacer ahora, ¿eh? Ahora ya... Más en serio, después de haberos tocado las narices durante un buen rato. Creo que me voy a hacer un horno y voy a empezar a cocinar estas once chuletas de... ¿Cómo se llaman, tío? De vaca, eso, eso, eso. De vaca, de vaca, de vaca. Vale, vale, vale. No es porque me lo haya dicho del Minecraft, ¿eh? De verdad. Vamos a coger un poco de nieve, que no la voy a usar para absolutamente nada. Nada, es broma. Vamos a coger un poco de nieve, básicamente, para... Para hacer bloques. Sí, porque... Va a ser que para disparar las bolas de nieve con un arco... No, ¿verdad? A no ser que... A no ser que hayan puesto aquí una super actualización. Como el Fortnite. Joder. Bueno, y mientras cogemos así un par de bolitas de nieve, pues... Ya de paso se va cocinando las chuletas de vaca. Sí. Supongo. Se están cocinando, ¿no? Bueno, ahora lo miro. Después de haber roto la pala, que se va a romper en breves. Eso sí que lo sé, tranquilos. ¿Vale? Soy bueno jugando al Minecraft, pero tampoco... Tampoco tanto. ¿Vale? Perdón. Perdón. Perdón porque sé que os habré puesto un meme segurísimo. Últimamente estoy fino con los memes, ¿eh? Muy bien, después de haber liberado a unos cuantos animales de su prisión corpórea y haber roto la pala, vamos a usar... Bueno, vamos a coger esta otra pala, pero no me voy a poner aquí ahora a quitar más nieve. Vale, se están cocinando las ocho chuletas ya... Bueno, habíamos puesto once de vaca. Vamos a coger aquí un poco de carbón porque ya sabéis que el objetivo principal de este mundo es llegar a nivel 50, ¿vale? Lo antes posible. Vais a tener un gameplay diario de esta serie, ¿vale? Durante... Bueno, hasta que se termine, ¿vale? Hasta que muera. La serie termina cuando muero. Por cierto, no he dicho las normas, ¿vale? No se vale hacer una granja de mobs, que sería para conseguir experiencia masivamente. Si encontramos una dungeon, tenemos que minarla, ¿vale? O sea, una dungeon me refiero... Bueno, un mob spawner, lo tenemos que minar. No se vale hacer una granja, en plan de... De vacas, ¿vale? No se vale hacerte una casa. Y cuando digo una casa me refiero un fuerte, por ejemplo, no se vale. ¿Vale? En plan, para esconderte por las noches. Quiero decir, tienes que improvisarlo cada noche, ¿vale? Obviamente, si estás así con Noche de Phantoms, pues... Puedo minar y ponerme debajo. No se vale hacer street mining. Sí que se vale hacer escalera, pero street mining no, porque ya ves tú la gracia. Y parte de esto ya estaría. A ver, mi estrategia sería conseguir un montón de lobos. Ah, bueno, se vale aparear, ¿vale? Se vale aparear animales, pero me refiero a no tener en plan ahí 500 cerdos, ¿sabes? Alimentándolos ahí con zanahoria, con tu cultivo de zanahoria, ¿sabes? No, ¿vale? Eso no. No puedes hacer cultivos, obviamente, porque no puedes tener casa. O sea, tienes que ser un pinche nómada, ¿vale? Entonces, bien. Entonces, bien. La verdad es que feliz Navidad a todos, ¿vale? Más o menos los episodios, os estaréis preguntando que cuánto van a durar. Van a durar un día y una noche, ¿vale? Del juego, obviamente. O sea, tranquilos. Los vídeos no van a durar 24 horas. ¿Ya os gustaría a vosotros tener un gameplay de 24 horas cada día de Minecraft? Sí. Sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría habéis venido por el Free Fire. Sí, sobre todo eso. Bien, bien, bien. Ya tenemos aquí nuestro pollo cocinado, ¿vale? Vamos a saborearlo bien. Bueno, esperad que se cocine. Hombre, ahora que lo pienso, podría haber cogido la experiencia del pollo, pero, bueno, tampoco nos vamos a morir. ¡Qué bueno está! ¿Qué tontería acabo de hacer, tío? Es que, ¿por qué? ¿Por qué? Tío, ¿por qué? O sea, no lo entiendo. No lo entiendo, tío. Bueno, continuamos con nuestro gameplay de Minecraft, ignorando por completo lo que acabo de hacer. Si veis que mato muchas vacas, que siempre estoy cogiendo carbón, es normal, ¿vale? Porque ya sabéis que el objetivo es conseguir mucha experiencia para llegar a nivel 50. Obviamente, bueno, se vale, ¿vale? Se vale encantarse, pero yo no lo recomiendo, pues, porque al fin y al cabo estás perdiendo niveles, ¿no? Y es como un poco, no sé, joderte a ti mismo, pero bueno, cada uno hace lo que quiere, ¿vale? Digo un poco las normas por si alguno de los que me hacen competencia así en el mundo de Minecraft me quiere copiar la serie, tiene toda libertad siempre y cuando siga las normas. ¡Joder, tío! Muy bien, muy bien, muy bien, pues por el momento estoy aquí dándole bastante duro al tema. Bastante guay, bastante guay. Se está haciendo de noche, lo cual me preocupa bastante porque es que no tenemos armadura, no tenemos nada. Si fuera por mí, me hubiera metido en una cueva ya, pero es que no he encontrado ninguna. La verdad es que ha sido una seed bastante mala, pero bueno, tampoco nos vamos a quejar. Al fin y al cabo, soy un crack en el Minecraft. Joder, tío. Es que... Si no dejo de reírme, no tiene gracia. Es que... Bueno, eh... ¿Qué iba a decir? Ah, sí, que voy a aguantar la noche como un campeón, ¿vale? O sea, tranquilos, porque yo todo... Mob que vea, mob que reviento, ¿vale? Con mi espada de piedra. Joder, tío. Ponte serio, ponte serio, tío. Ponte serio. Joder, macho, es que de verdad, tío. Es que de verdad. Es que me cabreo yo solo. Bueno, pues eso, gente. Estoy disfrutando un montón el jugar a Minecraft con vosotros, ¿vale? Espero que vosotros estéis disfrutándolo igual que yo. Y bien, vamos a matar un par de animales. Es muy recomendable hacer esto también en la vida real. Bueno, sí, lo estoy disfrutando muchísimo. Perfecto. Diréis, ¿por qué te estás cargando? Nos dan cuero, que yo sepa. Y la verdad es que nos es bastante útil. Muy bien, matamos aquí un par de pollos. Perfecto. Bastante guay. Esperad un momento. Nada. Es que pensaba que había escuchado un mob hostil. Eh, bien, 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 bien. Estoy buscando algún esqueleto o alguna cosa así para matar y así subir un poco de nivel. Que ya sabéis que, repito, por cuarta vez, creo, que el objetivo de la serie es llegar a nivel 50. Vale. Bueno, es subir el máximo de nivel posible en... Bueno, sin morirme. Vale, un esqueleto, ¿eh? Muy bien. Se la liamos. Perfecto. Muy buena. Muy buena. Le estamos reventando. Madre mía. Madre mía. Increíble. Increíble. Casi me mata el primer mob hostil que veo. Qué asco de vida, tío. Qué asco de vida. Bueno, tranquilos porque el guerrero renace entre las tinieblas, ¿de acuerdo? He aguantado esos flechazos increíbles que me han metido ese esqueleto. Ha sido brutal el PvP. Bueno, el PvE, pero bueno, da igual. O sea, tampoco sabéis qué significa. O sea que... Por cierto, he estado pensando y mejor pongo el filtro que estaréis viendo ahora porque tal vez no veis una mierda que seguramente será verdad. No estaréis viendo nada porque está un poco oscuro, la verdad. Bueno, claro. Ahora os he dejado con la duda de qué es el PvP y qué es el PvE. El PvP significa player versus player y el PvE significa player versus computer, creo que es. No sé la E de qué palabra es exactamente así en inglés, pero... Sí, básicamente es en plan el PvP es jugador contra jugador, ¿vale? En plan online. Y el PvE es yo contra la máquina, ¿vale? Por ejemplo, un esqueleto sería una máquina. Un... No sé, un NPG también sería la máquina. Si estuviera luchando contra otro jugador que estuviera conectado en este mismo mundo, pues sería PvP, ¿vale? Jugador contra jugador, ¿vale? O sea, dos personas que están detrás de la pantalla, por si aún no sabéis que es un jugador. Entonces, sí. Vamos a comer aquí la Rotten Flush esta, que sería carne de zombie. Sí, aún soy adicto, soy adicto a matar llamas, supongo que se llamarán así, para conseguir su cuero. La verdad es que luego el cuero no sé para qué lo voy a usar, porque para conseguir librerías estoy pensando que tampoco va a ser muy útil. Tal vez para hacerme la armadura. No sé, ahora que lo pienso el cuero no es tan útil, pero bueno, yo continúo matándolos porque me dan experiencia. A ver, casi subimos nivel 10, ¿eh? Vaya, qué mala suerte que te tenga que matar a ti también. Bueno, las llamas estas... Bueno, nivel 10, perfecto. Las llamas estas quitan una de vida, tío. Ojo el creeper, ¿eh? Qué susto me ha dado, tío. Qué susto me ha dado, chaval. Es que por un momento he pensado en muerto, tío. Pues diréis que es lo malo de no tener así recursos, no tener hierro. Que la verdad es que llevo aquí media hora minando carbón. Bueno, lo bueno es que tengo mucha comida, cosa que es muy beneficiosa. Pero tema minerales, bueno, ya lo haremos en el segundo episodio. O si encuentro una cueva en este, pues lo hacemos en este, no tengo ningún problema. Pero lo malo de no tener hierro es que no tengo escudo. Y si me explota un creeper en toda la cara, he muerto. O sea, porque tampoco tengo armadura. Bueno, aquí hay calabazas, me las voy a coger. Porque nunca se sabe cuándo me puedo hacer una granjita de nieve, ¿vale? Para conseguir bloques. Obviamente las granjas de nieve sí que valen, ¿vale? Porque al fin y al cabo no te dan experiencia. O sea que no es ninguna chetada. Vale, perfecto. Matamos a este zombie. Buah, soy una fiera, tío, en este juego. De verdad, no sé por qué no lo he jugado antes. Bueno, realmente... Bueno, ahora fuera coñas, ¿eh? Me están poniendo... Bueno, 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 bueno. Eh, eh, eh. Tú, 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 tío, 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 tío. Tú, tú, chaval, chaval. Vamos a comer. Me ha puesto finísimo el esqueleto este. Tocanarices. Ojo que ha... Bueno, bueno, me da otro flechazo. Increíble. Suerte que tenemos las chuletas estas. Y me continúa persiguiendo. Tenemos aquí... Bueno, es que me continúa disparando, tío. Yo flipo. Comemos chuleta de vaca. Que nos regenera cuatro muslitos. También cuatro muslitos... No sé cómo se llama, tío. Ficticios. Que es una barra que tiene Minecraft. A ver, yo antes de nada os quiero decir que yo he jugado Minecraft. Así en plan Minecraft técnico. Que sería un Minecraft en plan... No tanto como este. Que sería en plan así... Bueno, vale, perfecto. No sería un... Joder, tío. Es que... Es que me va a matar, ¿eh? Es que yo quería montarme aquí mi serie de... De cien episodios, tío. Y me van a matar al primer episodio. No te jodas. Bueno, bueno. Me está poniendo... Como me dé otra flecha... Como me dé otra flecha... Moría, chaval. En fin. Yo juego a Minecraft técnico. De hecho, tenéis un par de series que... Lo malo es que ninguna la terminé. ¿Vale? Por así decirlo. Tampoco podía terminarlas. Pero bueno. No pasa nada. No nos vamos a enfadar. Vamos a poner por aquí un poco de carbón. Y a cocinar un poco de carne. Porque es que me han puesto... Me han puesto finísimo. Vamos a coger aquí más carbón. Lo bueno es que somos nivel 11. Pero es que... Me están reventando los mobs, tío. O sea, la primera noche. Y bueno. Supongo que estaré jugando en hard. Porque es que... Es que da igual. Es que aunque esté jugando en normal. Me están reventando, tío. La serie da igual, ¿eh? Como si... Bueno, obviamente jugar en peaceful no tiene gracia. Y en fácil tampoco. Pero bueno. Quiero decir. Si ahora está en normal. Pues lo dejo así. O sea, no me importa. Perfecto. Ya veis. La dificultad es muy grande. Muy bien. Le hemos dado un hachazo. Hacemos el combo. Bien. Hacemos el combo ahí con la espada. Y le quitamos más daño. Por cierto. Si veis que soy así un poco manco. ¿Vale? En plan que no me coordino bien y tal. Pensad que yo siempre he sido un jugador de... De móvil. Bueno. El creeper ese ha petado. Pensad que yo siempre he sido un jugador de móvil. ¿Vale? Entonces tened un poco de piedad. Me he metido aquí en el... En el PC. Y lo primero que he visto es que hay cooldown. ¿Sabes? Y... Bueno. Eh... Ya veis. Porque le he echado un par... Bueno, bueno. ¿Quién me ha atacado? Porque me ha quitado dos... Un corazón y medio me ha quitado, creo. Me están reventando los mobs, eh. Los estoy matando porque sé que tengo más chuletas y puedo regenerar. Vale, vale. Perdón. Puedo regenerar tranquilamente. Es que el sonido del horno, tío. Me distrae muchísimo. Perfecto. Por aquí tenemos un zombie. Buah. Buah, chaval. Es que me están reventando. Ahora mismo no. Ahora estoy bastante tranquilo. Pero es que... Buah. Vale, un creeper. Bueno, tampoco... Los creepers tampoco son una amenaza. Los creepers son una amenaza cuando te pillan por sorpresa. Ahí... Bueno, 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 bueno. Qué mal, tío. Quería matarlo. Ojo, eh. Porque por detrás tenemos un creeper, eh. Mucho cuidado. Vale, el creeper ese nos acerca. Vale, está ahí, está ahí. Tranquilos. Está lejos. Bueno, el esqueleto este me está poniendo finísimo. Vamos a huir un poco. Bueno, 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 tío. Pero, tío. Pero, tío. ¿Qué es esto, macho? Pero, chaval, que... O sea, estoy intentando huir y me respawnían más mobs, tío. Pero, chaval... Bro, que me persiguen dos arañas, un montón de zombies. Tengo mínimo tres esqueletos disparándome. Bueno, mira qué de creepers, tío. Como no muera hoy, o sea, en este vídeo... Bueno, y se me rompe la espada. Venga, va. Venga. Venga, claro que sí, tío. Creo que sí. Es que voy a morir. Es que me da mi vida. Me han quitado ya la mitad de la vida, tío. Ahora sí que soy tenso, ¿eh? Antes he... Antes he dicho... Sí, Minecraft te pone súper tenso. Así, en plan ironía. Riendome del juego. Pero ahora... Estoy... No estoy temblando, pero joder. Estoy que no puedo. Perdón, si en algún momento dejo de comentar así un poco, pero es que me cuesta, ¿vale? Pues eso, no sé si lo he dicho. En el cambio de PC, pues es una brutalidad, tío. O sea, te vuelves loco. Vale. Ojo. Bueno, tío. Es que mirad... Es que mirad la vida que me quitan, tío. Es que... Esto no puede ser, ¿eh? Tengo que llevar armadura ya, o sea... Es que estoy sufriendo cada vez que me dan una bala. Es que ahora mismo el creeper este me peta a media distancia. Ojo. Bueno, tío. De la que me acabo de librar, ¿eh? O sea... Bueno, bueno, bueno. Venga. Dos esqueletos ahí quemándose. Una araña por ahí. Venga, chaval. Y voy a tomar por saco. En fin. Espero que os haya gustado este vídeo. Mirad cómo me han puesto. Espero que os haya gustado. Dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Bueno, para los que hayáis llegado hasta aquí... De verdad, ¿queréis una serie de Minecraft, tío?